saludos a todos bienvenidos una vez más a este canal esta vez nos toca compartir con ustedes despedidas expresiones de cortesía saludos vamos a empezar con despedidas cuando vamos o cuando nos despedimos de nuestros paisanos en una casa en la calle en algún lugar podemos decir que también usamos expresiones como naina katasikondale naina katasikondale naina katasikondale sería dios te cuide naina katasikondale cuando decimos naina nos referimos directamente a dios y cuando es naina dependiendo del contexto y también por cuestiones de cosmogonías a veces se hace alusivo a un santo o a un ser que se venera en hasta luego cascajie se puede traducir de esa manera esa expresión también usamos cascajie indianes cascajie cascajie indianes cascajie indianes viene siendo nos vemos hasta luego pronto nos veremos o hasta pronto ti la nandi ti la nandani en algunas ocasiones las personas dicen tiandi tiandandi esto pasa por las alteraciones de las formas de pronunciar pero lo más conveniente es ti la nandani vete con cuidado también tenemos expresiones como naina katasikondale que viene siendo como la expresión suerte también tenemos nosotros que nos vemos mañana o hasta mañana tenemos también como expresión de cortesía y con dihjole cuídate también como expresión de cortesía o de respeto tenemos ti con da un favor. También tenemos la expresión cuando decimos que viene siendo como lindo día, que tengas buen día que tengas un buen trabajo en este día. Siguiendo con las expresiones de respeto tenemos también las expresiones de es esa expresión la usamos cuando ofrecemos por ejemplo un poco de café, un poco de agua o lo que se ofrezca en la casa cuando alguien nos visita un ejemplo claro es dependiendo también del tiempo a veces por ejemplo en las mañanas lo que se ofrece es el café podemos decir la expresión que usan es también toma un poco de café y también aprovechando lo del café, a veces se puede traducir o se puede adaptar como a veces la gente opta por decirle y porque como ustedes saben en mazateco también muchos de los hablantes están adaptando los préstamos en español al mazateco siguiendo con expresiones de respeto y de cortesía tenemos este ejemplo lo retomamos desde la variante del mazateco de los chitlán porque puede haber muchas otras formas de decir de cómo agradecer por ejemplo en otros variantes cambia se puede decir en algunos variantes y otros cambia totalmente la forma de decir o de agradecer siguiendo en saludos tenemos que viene siendo buenos días buenas tardes buenas noches sin definir el tiempo muchos de los hablantes han traducido como la expresión de hola qué pasó y hasta a veces la expresión usada en los jóvenes el de qué onda aunque a veces no recomendamos precisamente esas expresiones porque solo son adaptaciones del español lo que sí si es necesario retomar es por ejemplo es muy usual en el mazateco como para decir qué pasó qué hay qué dices qué pasó contigo muchísimas gracias a todos y así terminamos con este vídeo esperamos suscribirse al canal y así Gracias.